Ahí se viene, ahí se viene La baila, huevada ¡Ah, la mierda! ¡Qué bendición! Vámonos de fiesta factory Pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Porque ahora tu mejor skin Vámonos de fiesta factory Pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí Porque ahora tu mejor skin